Bienvenidos al club de David y Goliath. ¿Existe la vida después de la vida? ¿Podemos comunicarnos con seres que ya no están en este plano? Hoy te presentamos a Noelia Pache, la médium. Un placer tenerte en el club de David y Goliath. Un placer es mío. Lo que te quiero preguntar es, ¿cuándo empezaste a conectar con seres que no están en este plano o que no se ven? Comencé, que me di cuenta que eso pasaba a los seis años. Muy chiquitita. Ahí le expreso, sí, muy chica, le expreso a mi mamá qué me había pasado, qué mensajes recibía. Al principio generó un poco de temor, por suerte me creyó. Y con el correr del tiempo me enteré que esa persona, o mejor dicho, ese alma que se comunicaba, había sido parte de mi familia, era un hermano de mi abuela, que había partido antes de que yo naciera. Pero lo más extraño era cómo manifestaba todo lo que había padecido él en su muerte. Y eso era lo que llamaba más la atención, o sea, que yo estuviera diciendo determinados detalles. Y con el correr del tiempo, bueno, me fui preocupando en que esta situación y este don se manifestara y cada vez más. Entonces me acompañaba al grupo de espiritismo, a personas relacionadas con estos temas, como para corroborar que era verdad. Y por otro lado, para saber también cómo llevarme, ¿no? Mi mamá lo aceptó muy bien, mi papá no. ¿Y qué pensaron al principio? Que estabas, porque seis años eras muy chiquita, como para pensar que estabas loca o que tenías una patología. Porque lo primero que, en estos casos, lo primero que ocurre es eso, ¿no? Bueno, vamos a llevarlo a un psiquiatra. ¿Qué está diciendo? ¿O no te pasó eso? La verdad es que mi mamá, en principio, creo que aceptó todo esto porque en algún punto tiene alguna sensibilidad que permite el poder comprender de lo que estamos hablando. Después se quedó tranquila con el correr de los años, que lo que iba advirtiendo, las premoniciones, las visiones, se iban dando. Hasta que, después de un tiempo, a mis 16, una señora, que yo digo que es mi madre espiritual, que tiene condición de evidencia, no transmite mensaje de almas, pero sí trabaja mucho con lo que es la evidencia y demás. Además, que llega a nuestras vidas, así porque el universo lo quiso, ella es de Ucrania, y cuando nos conoce, lo primero que le dice a mi papá es, ella es mía, y mi papá la mira y le dice, no, es mi hija, como queriéndole decir, no estás comprendiendo, hablaba muy poco español. Pero cuando ella empezó a hablar en ruso, porque hablaba en ruso, y yo le contestaba en castellano, ahí empezaron a ver que había algo que nos unía más allá. Estamos hablando de conexión con almas, personas que mueren y su alma se comunica. ¿Cómo lo fueron corroborando? Entre los 6 y los 16, pasé por muchos grupos de gente de espiritismo, de escuelas de espiritismo, de personas que tenían conocimiento en esto, entonces me probaban, a ver si yo hablaba realmente con las almas, y si transmitía mensajes claros y detalles exactos. Después de mis 16, con ayuda de Valentina, que es mi madre espiritual, formándome en distintas religiones, fueron corroborando que lo que yo manifestaba, lo que transmitía era real, que la incorporación de espíritus también, entonces eso fue generando pruebas constantes. De alguna manera, cuando la gente me pregunta si con esto se nace o se aprende, siempre les explico que con esto nacés, lo podés desarrollar, lo podés adoctrinar, como me enseñaron, que es para que nuestra materia no se dañe. O sea, cuando la materia del medium se ve dañada o alterada, automáticamente algo nos refiere a que estamos haciendo mal, no tenemos que sentir ningún tipo de daño encima. O sea, el hecho de que pase esa energía, transmita su mensaje y nosotros seamos el medio de canalización, no tiene por qué alterarnos, no tiene por qué hacernos sentir mal, no tiene por qué lastimarnos. O sea, siempre cuidado de la materia. Entonces eso se adoctrina. En las mesas de espiritismo, como la gente asocia a esta condición, la mesa redonda, el grupo de gente. Como si fuera la escuela de Allan Kardec, ponele. Exacto. Para quienes conocen un poco de este tema, sería eso. Para muchos está asociado a lo que ven en las películas. Yo siempre les digo, si vieron Ghost, bueno, eso que veía la actriz de Ghost, lo veo yo. Pero, bueno, de alguna manera todas esas pruebas, pensá que a los 12 años que te sienten en una mesa espiritista a probar a ver si lo que decís es verdad o no, da un poco de temor. Sobre todo da el temor de decir, haciendo bien o mal. Y bueno, ya cuando uno empieza a conectar y a transmitir, es como el que me pregunta a mí si termino cansada después de una sesión en el teatro. No, porque en realidad mi materia fluye la información, pasa el mensaje y yo estoy como nueva, ¿no? Yo les quiero contar a Miss David que la vi en vivo y la estaba observando porque estaba apartada de la gente y de hecho estaba filmando y de verdad que... Sí, fuiste una gran ayuda. Mi amor. Fue algo muy natural. Yo me imaginaba algo, un lugar cerrado, con velas, con una cosa así muy mediúmica, muy película. Y no, nada cambió, ni en tu físico, ni en tu voz, ni nada extraño. Y bueno, los relatos fueron muy, muy conmovedores. Acá José Luis te quería hacer una pregunta, Noé. Sí, Noé. Hola José Luis. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo te quería preguntar, ¿lo ves como un don o como una herramienta? Lo veo como un don que tiene un montón de herramientas. Me permiten poder ayudar a sanar a aquellos que están del otro lado y a los que están de este lado. Ok. Porque yo en cierta forma, digamos, así como Messi juega muy excelente al fútbol y tiene unas habilidades increíbles, vos tenés estas habilidades, ¿verdad? ¿Lo podría relacionar así? Bueno, ya si me decís que soy la Messi de los medios, ya toqué el cielo. Ponele. Bueno, acá Patricia te conoce y bueno, da fe de... Yo no porque no te conozco. Yo la verdad que fui con cierto resquemor porque de verdad no sabía con qué me iba a encontrar y creo que a Noelia le hubiera pasado lo mismo si hubiera sido al revés. Sí. Vas y observás. Yo quedé impactada. Noé, el tema es, uno muere, el alma. Nosotros somos el vehículo, tenemos esta materia, el cuerpo, el alma sale del cuerpo. Y tiene determinados niveles. Vamos a ver algo. A ver, contame. Nosotros somos energía. Este cúmulo de energía se reparte en siete cuerpos. Para que tengamos en claro, hay dos que son puntuales y que todos conocemos, que es la materia y el espíritu. Para los que trabajamos en esto, el espíritu es lo que contiene todo ese campo energético. Es lo que comúnmente la gente te dice, ay, tenés un aura divina. Diferenciemos las cosas. Es cuerpo, materia, que contiene un espíritu, que es el que me motiva, el que me lleva, el que me genera ambiciones, el que me genera dolor, angustia, placer, amor, odio. Es el que me potencia. Ese espíritu en vibración junto con la materia genera un cuerpo energético. Ese cuerpo energético es el que despliega el aura. Ahí se va subiendo como de niveles. Ok. El aura que vendría a ser como una energía que va fuera nuestro, digamos, fuera de nuestro cuerpo y que se extiende en el espacio, digamos, de alguna forma. Exacto. Que se va expandiendo en vibración y hace que pertenezca a un todo que es el universo. Perfecto. Por eso hay que entender que nosotros somos parte de un cosmo, somos parte de un universo. Estas pequeñas composiciones de partículas, moléculas, desde la parte física, hacen a esta parte del cosmos, somos parte de este universo. Ahora, hagan de cuenta que es una mamushka, que van teniendo todas las unas dentro de la otra hasta la más grandota, ¿sí? Que es la que contiene el séptimo cuerpo, que ya hablamos de una superioridad, plenitud, en fin. Cuando la materia deja de existir para esta máquina, el espíritu, para que ustedes entiendan, está como si fuera en paralelo, vibrando en constante. Ok. Que es lo que normalmente nos pasa cuando nos acercamos a alguien y sentimos como que hay algo que nos arrepene. Una cosa de... Exacto. Eso es una vibración. Entonces, cuando la materia muere, el espíritu lo que hace es desprenderse aún más. Y en ese desprendimiento comienza su camino álmico. Ok. Ahí el alma empieza a dar función, ¿sí? Mientras tanto, el espíritu está sobre la materia. Por eso es tan común escuchar que hay mucha gente que te dice, tuve un desprendimiento astral o parecía que el espíritu se me iba del cuerpo. En realidad, el espíritu suele apartarse más de la materia de lo normal. En mi caso, que comencé con los desprendimientos astrales más o menos entre los 12, 13 años, al principio fue muy loco porque yo le decía a mi mamá, yo me siento que vuelo, me veo en la cama. Y era muy difícil comprenderlo, pero a mucha gente le pasa. Cuando en una de las prácticas, dentro de las varias religiones en las que he pasado para poder entender cómo se ve esto, desde otro pensamiento, desde otra creencia, una de las cosas que se me enseñó es la práctica del desprendimiento astral. Que es desprender el espíritu de la materia para que el espíritu trabaje, se dirija hacia otro lugar, se transporte y vuelva. ¿Eso lo haces a través de meditación? En realidad, podríamos llamarle meditación. Yo entro primero en un trabajo de respiración importante, donde hay unos niveles que uno va bajando, donde date una idea que se empieza a sentir solamente el latido de tu corazón. Cuando vos empezás en ese proceso, dejas de escuchar todo lo otro y solo escuchás la respiración y el latido del corazón. Cuando entras en ese trance, automáticamente desprendes. Ok, y Noelia, te hago una pregunta. ¿Puede ser peligroso esto a nivel físico o a nivel incluso energético? Porque digo, ¿qué pasa si la persona con la cual vos te estás comunicando era un asesino serial, un bajo astral, pero de aquellos, y vos te estás comunicando con alguien que, bueno, que sinceramente a mí no me gustaría ni verlo de cerca? Digo, a nivel físico. No, a mí tampoco. Sí, no, claro. A nivel físico. Muy buena pregunta. Contame esa parte, ¿cómo la manejas? Ahí es donde, primero, el desprendimiento astral, en mi caso lo utilizo cuando tengo que trabajar a distancia con una persona. Ok. Hay unos testimonios que están en el canal de YouTube, Noelia Paz de la Medium, de personas que me han visto sentada, parada. Repetilo de nuevo, así la gente, ¿cómo es? Noelia Paz de la Medium, así lo buscan y tienen testimonios de este estilo. En esos desprendimientos yo trabajo, sobre todo cuando hay personas con situaciones de salud, graves, entonces acompaño desde ese lugar energético. Ah, sanación. Sanación energética. Ah, bueno. Entonces el desprendimiento lo que me permite a mí es posicionarme en ese lugar y trabajar si yo no estoy a una distancia que puedo acudir. Eso por un lado. Otro de los métodos que se trabaja y que se usa es cuando necesito transportarme a ese momento y enfrentar para liberar el alma, que son almas que están estancadas. Ok. Cuando vamos a un proceso con un alma que se le llama de bajo astral, ahí es distinto, porque ahí entonces, si bien mi desprendimiento existe y me conecto directamente, es ahí donde tengo que tener muchísima reserva con qué protecciones cuento. En mi caso, por haber transitado varias religiones, cuento con determinadas protecciones que me permiten enfrentarlos sin que me terminen dañando o afecten mi materia. No se hace de cualquier manera, no se hace en cualquier lugar, se tiene que preparar y se prepara no solo a la persona, o sea, a mi materia, y me preparo tiempo antes en ese proceso que voy a dar de desprendimiento, sino que además mi espacio debe estar cubierto, debe estar protegido con determinados elementos y siempre tiene que haber una persona de asistencia que sepa cómo traerme de vuelta. Guau, ok, es complejo, digamos. Perdón, eso es lo que se llama comúnmente, es un viaje astral, tengo una persona muy cercana en mi casa que hizo un viaje astral y pudo comprobar lo que había visto de la vereda de enfrente, por ejemplo, salir a la calle y decirle, a ver, acá arriba existe una terraza donde hay tal y tal cosa, o existe, y eso a veces pasa, y Noelia me lo va a corroborar, pero la persona no sabe que lo está haciendo. Y el tema es cuando el alma vuelve al cuerpo y ahí se puede producir algo complicado. Ahí está. Cuando vos haces desprendimientos astrales y no tenés conocimiento, en la vuelta, el pegar nuevamente el espíritu a la materia, es lo que puede traer determinados riesgos. ¿Y cuáles son esos riesgos, por ejemplo? ¿Qué podría pasar? Mira, he presenciado como especie, digo porque después atendida por un médico la persona, se corroboró que no llegó a hacerlo, pero es como si estuviera padeciendo un infarto, estado como de pánico en un nivel superior, respiración que se como que queda en stand-by, como si fuera un paro. Es como si fuera una apnea, una apnea respiratoria. Exacto, pero superior. Los desprendimientos astrales se deben hacer, si se hacen como práctica, con resguardos y con personas que asistan, porque vos estás trabajando para liberar a otros o para ayudar a otros, pero no es algo que se puede hacer en constante. No es sano hacerlo en constante. ¿Que hay personas que lo hacen sin saber lo que les está pasando? Sí. Sí, señora. Entonces lo que se hace, que normalmente lo trabajamos energéticamente, es los pegamos. ¿A qué le referimos nosotros pegarlo? Hacer que se asiente el espíritu en la materia y que esa persona no genere tantos desprendimientos astrales. Noe, ¿mi mamá tiene algo para decirme? Estoy segura que se llevó un secreto muy grande. Gracias, Gabriela. ¿Necesitas algún dato más? Bien, normalmente cuando trabajamos así vía online, lo que siempre les pido es si pueden dar el nombre, aunque sea de la persona que partió, y las fechas, teniendo en cuenta que estamos a una distancia, o al menos el nombre de la persona que pregunta, como para trabajar con exactitud. Bien, entonces Gabriela, te pedimos el nombre de tu mamá, sería, ¿ok? Exacto. Bien. El nombre de la madre o el nombre de ella, para saber, que pregunta por su mamá. Acá me escribe Gabriela y dice, mi mamá se llama Elvira Romero, partió el 20 de septiembre de 2010, y mi nombre es Gabriela Esturao. Mil gracias. Solamente dame el nombre de la mamá. Elvira Romero. Que partió el 20. El 20 de septiembre del 2010. Bueno, acá lo que hay son dos cosas que dice Elvira. Uno tiene que ver con un tema de identidad, que es lo que se llevó y no terminó de resolver, y otro con respecto a una documentación que Gabriela cree perdida, pero le voy avisando que no está perdido eso, y que tenga paciencia, porque va a haber novedades para esa situación a partir de lo que sería agosto 2022. Bueno, más no se puede pedir. No, el tema de identidad. Ahora tengo una pregunta, Noe. En este caso particular, ¿esa alma no está elevándose a donde tiene que ir porque está preocupada por ella? Este alma tiene un proceso de evolución ya desde hace tiempo. Lo que no tiene es una plenitud, para que comprendamos. El alma cuando despega de la materia, cuando el espíritu despega de la materia y empieza su camino álmico, su proceso de alma, siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que el mismo proceso de duelo que lleva a la persona que queda en este plano, lo lleva al alma, comprendiendo que está muerto, que ya esa materia no la va a utilizar y que necesita trascender. Entonces, en ese mismo tiempo que el ser humano está en este plano generando su duelo, el alma acompaña. Por eso yo siempre digo que durante los periodos recientes a la muerte, se les debe hablar, se les debe indicar que están en otro plano, que van a seguir con nosotros, pero que nos van a poder ayudar desde el otro lugar. ¿Le hablás así para que la gente pueda? ¿Le decís así, miren, no sé, ustedes están en otro plano? ¿Así? Sí. Yo voy a contar mi experiencia que fue, yo encuentro muerto a mi papá y lo más loco es una medium hablando con el alma de su propio padre. O sea, llegás a un límite en que no sabés qué tan cierto o tan verdad es, imagínate. Si el resto te prueba, vos estás en el mismo proceso. Entonces yo me acuerdo que como mi papá le tenía miedo a la muerte, tenía mucho miedo a la muerte, cuando intento reanimarlo y después me doy cuenta que no había vuelta, que ya estaba, lo que le digo es, nosotros nos tratábamos con el apellido, mi apellido se pronuncia Pache. La gente lo conoce como Pache por una cuestión de que él es más cómodo, pero es Pache. Entonces yo me acuerdo que le dije, Pache, bueno, ya está, esta materia ya no está más, no sirve más, y ahora tenés que aprender que vas a acompañarnos desde otro lugar. Así que me acuerdo que le dije, hacedmelo fácil y abríme camino. Llamé a los médicos, llamé a las ambulancias, ustedes todos tienen una idea de cuando uno encuentra a alguien muerto, todo el proceso que se da para que te lo permitan llevar y a ver, todo se abrió tal cual. Y cuando se lo lleva a la ambulancia, a la casa velatoria, me acuerdo que esas cosas de la vida me dicen a mí, te llevo, le digo, no, voy caminando, quedaba unas cuadras, no eran ni pocas ni muchas, pero eran unas cuadras, y me acuerdo que yo caminaba y la ambulancia iba a la par mía, capaz que ni se dieron cuenta los que manejaban, iba a la par mía como al paso mío. Y en un momento me freno, le digo, por favor, ya está, andate, que yo sigo. Y la ambulancia automáticamente arranca como si nada y va a destino. Y en todo ese momento le hablé, desde que lo preparé hasta que llegó la gente, porque es acompañarlo. Y en ese momento también empezó a dar data de un montón de información. Pero esto que yo manifiesto que pasó conmigo, siempre les enseño que al alma hay que hablarle, porque si vos estás en desconcierto porque el otro se fue, imaginate lo que es salir de tu cuerpo y que tu cuerpo no responda. Ahora lo voy a dejar a José Luis que te quería hacer una pregunta, pero me está escribiendo Gabriela y dice, estoy que me muero de la taquicardia, soy apropiada, busco mi identidad, es lo que dijo Noe. Otro mensaje dice, Sonia, pregunta por mi padre Andrés, falleció el 31 de diciembre de 1993. El papá de Sonia lo que les dice, me causa, lo primero que marca es algo en la voz. Como si al tiempo de su fallecimiento hubiese tenido algo que le impedía poder hablar con claridad. Y dice, no me busques ahí, hace tiempo que me fui. Es como que ella refiere un espacio como de buscarlo y él marca que hace tiempo se fue. Pero además, lo que sí le marca es que las disculpas las aceptó, porque entendió que ella en ese momento no podía comprender lo que él le quería decir. Y tiene que ver con una relación de Sonia, con una situación en la vida de Sonia. Bueno, bien, ahora vamos a esperar la respuesta. No sé si hacer o no la pregunta, porque es mucho más importante. No, yo lo que todos tenemos tendencia, o por lo menos, no sé si todos, yo sí, y muchos que conozco también, a sentirnos protegidos por los seres que se han ido. Todos sentimos eso. Claro, para mí es como un ser de luz que me cuida, como un angelito de la guardia. Exacto. Entonces, a veces, creo que nos ponemos demasiado egoístas, ¿frenamos de alguna forma algo que ellos necesitan lograr? No, eso es una idea que se genera a partir de distintas creencias. Ok. Hay distintas religiones, hay religiones donde se los requiere, se los invoca, se les peticiona, hay religiones en las que se los festeja, o sea, se los cuida, se los atiende como si estuvieran en vida. Ahora, hay religiones en las que directamente no se les habla porque se considera que se está perturbando. Después de haber tenido nueve bautismos, y ahora tratándome de formar en lo que es la parte del judaísmo, con respecto a este tema, lo que he aprendido es que eso es para que el ser humano, el que queda acá, pueda seguir. Cada uno de nosotros sabemos cómo nos conectamos con nuestros muertos. Hay que empezar a sacarle miedo a la palabra muerte y muertos. Son nuestros, porque son parte de nuestro campo energético, fueron parte de nuestra materia, estamos aquí por ellos. Cuanto más vos veneres, atiendas, le des rezo, le des luz, lo invoques y lo recuerdes, ese alma potencia energéticamente. Si yo estoy en pena constante, el alma queda, para que ustedes den una idea, es como una sombra que queda ahí esperando que vos reacciones, que vos estés bien para empezar su evolución. Entonces, el proceso de duelo lo llevamos todos, quien está acá y quien partió. Y el alma, si a vos te hace bien pedirle, invocarle a tu papá, solicitarle ayuda para que te acompañe, para que te guíe, el alma va a estar evolucionando y te va a acompañar y vos te vas a sentir tranquilo y pleno. Bueno, yo lo hago habitualmente, te comento, o sea, desde que se fue papá, que para mí era el Rey León, ¿no? Por eso te dije papá. Sí, sí, entendí bien, justamente. Tengo un mensaje que es importante porque es alguien a quien conozco y me está escribiendo, es Alejandra, y me dice, papá murió el 3 de abril del 2004, se llamaba Juan Antonio, el apellido no lo voy a decir, no lo necesitas. No, no, no. Lo que pasa es que para ella, lo peor fue que él se fuera sin ella poder darle un montón de explicaciones. Y papá lo primero que dice es, quedate tranquila que fuiste tan parecida a mí que comprendí cada cosa que hiciste. Volviendo al Rey León, él hablaba que su papá era el Rey León. Esa imagen de todo lo podía, era porque ustedes generaban que todo lo pudiera. Y ese Rey León aumenta en su vibración cada vez que lo invocás y le pedís por el cuidado de ustedes, que los guíe, que esté ahí, que no les pase nada. Y es casi lo que él esperaba al momento de su partida, que lo recuerden. Su gran temor era que no lo recuerden. Y acá me están escribiendo, se llama Sergio, dice, mi papá era mi gran mejor amigo y falleció el 27 del 12 del 2017. Cuando llegué, agonizaba en la cama. Lo agarré de la mano y sentí que me apretaba. Pero los paramédicos me decían que estaba fallecido. Siempre voy a sentir que me apretó la mano por última vez. Fallecido estaba la materia. Pero sí hay algo muy especial, porque cuando él, la forma en la que él aprieta la mano no fue una forma común. De hecho, es como si yo agarrara de costado la mano de la persona. Y lo que él sintió en ese tomar la mano de su padre fue el pulgar y fue verdad. Y que lo que sí le dice el padre es, no me iba a ir sin antes saber que estabas acá. Y hay algo más que pide. Que por favor ordene su espacio, porque si no, no va a poder pensar con claridad. Yo me acabo de emocionar, así que seguí, José, dos segundos. Yo lo que, a ver, cuando habló de mi viejo, es muy claro lo que dijo. Honestamente, a ver, porque uno podría pensar, bueno, está todo preparado esto. O sea, llama gente. Olvídate. Y la gente le tira mensajes. Bueno, en mi caso, te digo la verdad honestamente, le pegaste justo. Yo siento, yo siento incluso, viste, que a veces me despierto y tengo cosas que hacer. Y casi por intuición digo, che, viejo, ¿cómo la ves? Y no está. Y después me sale un poco su forma de ser y cómo la ve él. Eso me pasa a diario. O sea que... Sí, hay algo que tenés que ordenar, dicen. Porque es como que no lo estarías haciendo igual que él. Tiene que ver con un espacio en tu casa. Con un espacio en mi casa. Mi casa está siendo totalmente subastada, los muebles, todo. O sea, ¿a qué te referís con un espacio en mi casa? Viste cuando vos tenés un espacio como de guardado, donde usás para arreglar y cosas. Sí. Bueno, él lo que está pidiendo es que revises eso, que lo acomodes y que no te olvides del cajón. No es una caja. Es como, viste cuando usás cajones que ya no usás más, pero los amontonás como para guardar cosas. Sí. Que acomodes eso, que te lo lleves. Ok. O sea, no tengo que vender todo, digamos. No. Me dice, porque eso le va a servir. Si no, ¿con qué lo va a arreglar? Ah, ok. Se refiere, ya sé, a herramientas. No, quizás es esto, ¿no? Él me decía en vida, nunca vendas las herramientas. José, ¿por qué? Claro, porque a mí no me da... ¿Viste la caja típica de herramientas? Sí. Que antes, por ejemplo, yo recuerdo las herramientas de mi abuelo, de mi papá, esas cajas de chapa. Sí. De hierro. Sí, sí. Bueno, estas son como si fueran cajas de estas, pero aparte como si fueran esos cajones que no utilizás en los muebles. Sí. Pero que los tenés para meter herramientas, bueno, llévatelos, porque dice que los vas a tener que usar. Ok. Bajo mesada de la cocina donde vas a estar, los vas a tener que usar, porque eso, no más de un mes vas a tener problemas con el desagüe de ahí. Marca, papá. Ok. La verdad, sos un gran ser humano. No sé que haces esto para ayudar. Es tu misión, ¿no? Ayudar a los que estamos acá y a los que están del otro lado. Noe, quiero que me pases. ¿El Instagram tuyo? Arroba Noelia Paz de la Medium, tanto en Instagram como en Face y en YouTube o en Spotify, Noelia Paz de la Medium. Bien. Te despido, te agradezco muchísimo de alma a alma. Un beso enorme mío y del Rey León. Ahí está, muy bien. Ahí va. Saludos a todos ustedes, a sus almas que los acompañan, agradecida. Y como siempre les digo, que el universo les conceda todo lo bueno que desean. Que así sea. Gracias, Noe. Muchas gracias. Una producción de Servian Content.